Dale Madre mía Piru, tío, estábamos hablando tan tranquilo Y... ¡Ostia, tío! ¡Ostia! ¡Bacate! Bien apagado, tío, estábamos preparando Comenzar la misión Y estábamos hablando Y sí, intentamos cazar diamantes En Herefield Y bueno, ¿qué ocurre? Que me dice José Bueno, le pregunto, Piru, ¿qué zona me recomendarías pagamos? Y me dice, en esta más o menos Vamos a ir para allá y vamos a observar esto Y se pone a observar Y comentando así por encima tranquilamente ¡Guau! Es que se nota lo que son zonas calientes Y bueno, lo tienes a buen tiro, ¿eh? No tengo un buen tiro, no sé si acercarme Porque, hostia, igual me acerco, me da un poco de lluvia Y tiro desde aquí, pero bueno Intentado, bueno, lo que sea, ¿no? O tú no lo tienes Yo sí lo tengo, tengo dos Pero le doy un gamo que hay tan poquitos Es precioso Vaya cuernas Hostia puta, tío, qué guapo Me voy a acercar Hostia puta, tío Me voy a acercar, tío Madre mía Qué puntazo, tío No lo quiero perder Pero puntazo que todavía no me lo creo Y la gente va a decir, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No es ni mi partida Es que no es ni mi partida No es ni mi partida Imprevisto, imprevisto Y es que estamos fuera de Cuidado la partida como está Sí, y es que estamos Es recién cogida de un kit y se ha ido Sí, escúchame Es que estamos fuera Es que no estamos online Es que me he puesto a grabar De imprevisto, señores Es que estamos grabando De, como diciendo No nos ha dado tiempo Empezar directo Porque hemos ido a A buscar alguna reserva Para meternos Y nada más llegar Madre mía, Piru Te he tenido que poner Esta música de fondo ya Es que Es que mira dónde estoy yo Es que os voy a mostrar Lo que estaba haciendo ¿Vale? Mientras que Piru está cazando Os voy a mostrar Lo que yo estaba haciendo Porque yo estoy contestando A las felicitaciones Del cumpleaños Que la verdad Que muchísimas gracias Porque es que No sé si se me pasará Alguien por contestar Yo espero que no Intento ¿Vale? Guau, mira los amigos Vamos a comprobar Cuál es la reacción Un diamante ¿Vale? ¿Queréis? A los llamadores Intenta que no se te vaya ¿Eh? Hombre, no quiero que se me vaya Está a 180 metros Calmado, bebiendo Vamos a llamarle Con el llamador A ver qué hace Tengo el viento Totalmente en contra Aquí nos agachamos Un poquito a la maleza Que no nos vean Ahí vemos que viene Alguno más Más chiquitito Y quiero ver Cuál es la reacción Del diamante Bien con los llamadores Ni se inmuta Nada, nada Nada Ni se inmuta Nada de nada, tío Qué guapo Piru Vemos que los demás Por abajo del lago Ya están viniendo Como tontos Pero el diamante Pero el diamante Aquí tenemos uno del 3 Tenemos otro de Hostia Otro del 4 Muy bonito Pero el diamante El diamante Está aquí El diamante Mira de las cuernas Qué guapo Tío Se nos gira Ahora se va a venir No quiero que se me meta Para el aire A ver si te va a subir Por encima Y por detrás No creo Hombre Vendrá la zorrúa Porque es un diamante Vendrá más a la zorrúa Pero vamos a ver Qué hace Se escondiera por detrás De esto Y saldrá por aquí Más o menos Recto hacia mí Ya verás Está ahí Le veo una pala ¿No? Sí Se acaba de mover Vendrá detrás De este arbusto Por aquí Hasta aquí Y de aquí Derecho hacia aquí ¿Tú crees? Si tengo un buen tiro Aquí en medio Ahí sale Ahí sale Madre mía Lo que pasa Si antes te lo digo Yo sé Más o menos ya A ver No sé si tengo Si hay tiro ahí ¿No? Buenísimo Habemos diamantes Chicos Y antes de empezar Tío Piru Piru Para Por favor Para Cógelo ya Coño Me quiero nervioso Tranquilo Hombre Hay que hacer punticos Que me hace falta dinero Joder Vaya regalo de cumpleaños Empezar Y diamante De chungo No es un diamante De todos No es un ibis Madre mía Bueno diamante Vamos a ver si da Que por el tamaño De las curras Parece que sí Y por el peso De puntuación Cinco media Gua tío Uuuu Chicos Lo tenemos Bueno lo tiene Sí claro Lo tenemos En el canal No no Lo tenemos ¿Cómo has dicho? Que lo tenemos Lo tenemos Vamos Vamos Cielando Al cielo con el Al cielo con el Señores Tiquitiquitá Tiquitiquitá Vámonos Yes Y secamos Siempre lo primero Vámonos Sí que sí Hostia que bonito es ¿Eh? Un par de comentarios Piru Muy agradecido Por poder sacártelo Para ti Este diamante En tu cumpleaños ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias Es un diamante sencillo Hay gente que no encuentra Un gamo Puntuación Puntuación De trofeo A ver ¿Cómo ha sido? 264 Gua Que pasada Uuuu Que grande tío Pasan unos cuantos puntos Por encima Pasan unos cuantos puntos Por encima Gua que bueno 264 Con 8 Muchas gracias Piru tío A ti A ti Como siempre